Los aprendizajes que yo obtuve en este Diploma de Agosto sin duda se suman a la casca de herramientas que yo tengo y sin duda me van a permitir aportar más en estas instancias con una base un poco más sólida, más científica y una mirada también más global, que es muy muy importante hoy en día. ¡Gracias!